Yo voy en contra de las mentes que viven de forma inerte pues poseo una de tantas de estas mismas Suelo ir en contra de mi mismo pues así me va bien, este cerebro se mantiene a menos del 100% No la escuché cuando contaba historias de su pasado ni la miría a los ojos mientras reían mi cuarto Hoy soy solo un cuarto de ese cuarzo que tantos quieren un tanto para cuando sus contactos abandonen sus manos Dicen hermano hace cuanto que no escuchaba tu llanto, yo les respondo mi soy yo, solo los camuflo con cantos Yo había cántaros, hoy solo hay lobos, gotas de lluvia sobre los gorros de esos muchachos De los que cuentan con sonrisas indiscriminadas, con la memoria en sí misma De esos humanos tercos, desordenados sentimientos, todos quieren amar pero pa' amar no tienen tiempo Yo desperdiciándolo, buscando algo que no quiero, como inventar amor donde no hay solo por sexo Como aconsejar a tu peor enemigo, solo por ver que tus palabras de algo han servido Hoy, ayer son solo definiciones, limitaciones, la vida fluye como una ola No la definen tus horas, ni el fío reloj la controla, pero a cada segundo estoy más solo y tú estás más sola Ya todo es moda, no, siempre lo ha sido, sacerdotes han violado, otros han bendecido Drogadictos han muerto, otros han renacido, raperos muertos hacen sentir y otros te hacen sentir vivo Si, 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 dos minutos, es todo lo que han sido, escuchalo La soledad no es más, que algo relativo, a mi mismo me represento, K33, Vital Records Y otros varios que no ves, así es, y otros varios que no ves